Sí, buenas tardes. Esta mujer enfrenta cargos por abuso infantil agravado con daños al cuerpo, mientras el menor recibe asistencia médica y social. Yo no lastimé a mi hijo, se lo juro que yo no lastimé a mi hijo. La madre acusada en este caso se mostró muy angustiada con la posibilidad de perder la custodia de su hijo. Mi problema es si el niño debería ser... Lo que me preocupa a mí principalmente es si él o la menor deben de ser removida del hogar y puesta bajo la guarda y custodia del Departamento de Servicios de Familia y Menores para su protección y cuidado. En la calle la gente coincide en que los fines no justifican los medios. La entiendo como madre en el aspecto de que quiere protegerlo, pero eso no es la manera de protegerlo. La manera de protegerlo es acudiendo a lo médico, a lo que realmente el niño necesita. No creo que sea correcto meterle a nadie dentro de una jaula, porque inclusive los animales que uno cuida no los meten en una jaula. Entonces ahí tenemos una ayuntiva, tubí o no tubí. Hay personas que toman, hacen medidas drásticas para problemas drásticos. Y esto me imagino que es un caso de esto, que todas las personas no tienen la capacidad de poder entender. Y una psicoterapeuta cree que es falta de ayuda profesional para esta familia con un niño con condiciones especiales. El área privada de la libertad lo cerró en una jaula. Esa no es una medida disciplinaria aceptada en esta parte del mundo. Entonces fue que la señora no se informó, no tiene conocimiento. Por eso es importante cuando las cosas se nos salen de las manos, ya sea esto, la adicción de nuestros hijos, la depresión de nuestra pareja, lo que fuera. Buscar la ayuda profesional. A la mujer se le impuso una fianza de 7.500 dólares que hasta este miércoles no había pagado. Y permanece en la cárcel mientras se desarrolla su juicio. Freddy Machado, Noticias 8.